A ella le gusta el reggaeton y el tourreo Todos los ganser que están en el meneo Una cachada de este blon pa' que entremos en acción Y te parto como parto el rapeo Me llama cuando le entra la nota Yo le llego en el mercho sin capota Combinamos como Fernet con Coca Vamos a matarnos como tu pa' TV popa Son guay, ey Mano arriba, la Argentina one time Hoy nos matamos en la disco como MC en freestyle Tengo la Jordan retro y la combi de Off-White Una turra como la Joaquí pa' partirla tonight Zumba, zumba, que el bajo te retumba Haters pa' la tumba y nosotros pa' la rumba Zumba, zumba, que el bajo te retumba Hoy pórtate males pa' que te portes zunga Esta noche nos vamos pa'l perreo Ejo, ejo, ejo Esta noche nos vamos pa'l turreo Ejo, ejo, ejo Ay, esta noche nos vamos pa'l perreo Ejo, ejo, ejo Ay, esta noche nos vamos pa'l turreo Ejo, ejo, ejo Prendo un Ricky, me parcho con mi chiqui Ella tiene el culo grande como el de Nicki Minaj No sé si me quiere solo por mi cash Lo que yo quiero es solo sexo, no Prendo un Ricky, me parcho con mi chiqui Ella tiene el culo grande como el de Nicki Minaj No sé si me quiere solo por mi cash Yo sé que le gusta por delante y por detrás Mano arriba, la Argentina one time Hoy nos matamos en la disco como MC en freestyle Tengo la Jordan retro y la combi de off-white Una turra como la Joaquí pa' partir la tunay Esta noche nos vamos pa'l perreo Ejo, ejo, ejo Esta noche nos vamos pa'l turreo Ejo, ejo, ejo Ay, esta noche nos vamos pa'l perreo Ejo, ejo, ejo Ay, esta noche nos vamos pa'l turreo Ejo, ejo, ejo De Ryan Castro, el cantante del gueto O beyond the drums, Alan, Alan Gómez Yo vi el combination Argentina, Colombia, Medellín Rrrr, bo, 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 bo